Facebook, Imágenes del Turismo, Twitter, Imágenes Turismo. Seguimos en Imágenes del Turismo y me está escribiendo aquí Javier Pérez, dice que si cambiaron el horario de transmisión en Monterrey, que ahorita se está escuchando Imágenes Informativa. No, Javier, estamos al aire, ahorita ya lo chequé, ya lo checó Rafa Hernández, nuestro productor, y estamos transmitiendo perfectamente bien. Quizá lo que estés escuchando sea vía internet y hayas conectado mal de alguna manera, pero no, si no estamos... Ah, mira, aquí también Marco Polo dice, bloquearon Imágenes del Turismo en Monterrey por un noticiero local. ¿Cuándo es la repetición? A ver, Rafa, chécate bien, porfa, ¿qué está pasando ahí en Monterrey? Porque entonces ya están hablando a Monterrey. A ver qué pasó, porque no teníamos noticias de que estamos transmitiendo normal, como siempre, y Rubén Reachi. Rubéncito, un saludo a Baja California Sur, el secretario de Turismo de Baja California Sur nos manda un abrazo y nos felicita por el programa. Gracias, Rubén, igual nosotros a ti te mandamos un abrazo. Es un placer siempre estar por allá. Es una de las entidades más hermosas que tiene nuestro país. Bueno, bueno, ahora está con nosotros Ioram Abolnick. ¡Ay, por fin, Lori! Aplausos, señores. Por favor, excelente. ¿Cómo estás? Muy bien, Laura, ¿tú qué tal? También muy bien, nuestro colaborador que viene a hablarnos sobre motociclismo y turismo. A ver, que te fuiste a Chiapas, cuéntanoslo todo. Así es, hicimos un... Trata un poquitito del micrófono, siéntate bien. Pareces niño mal portado en la escuela, mal sentado. Ahora sí. Hicimos un scouting para un viaje que vamos a realizar al estado de Chiapas. A ver. Fue un viaje que hicimos en cinco días y conocimos varias cosas y nos adentramos dentro de la selva. Conocimos cosas buenas y tuvimos muy buenas experiencias, como también una no tan buena. Pero a ver, vamos platicando, pues porque Chiapas tiene mucho, mucho que hacer, mucho que ver y mucho que disfrutar. Vamos a ver, ¿por dónde va a empezar tu viaje? El viaje va a empezar por lo que viene siendo Palenque. Pero te vas de aquí a Chiapas en motociclista. Sí, de aquí a Chiapas son alrededor de 800, entre 800 y 900 kilómetros, yéndonos, pasando por Veracruz y por Tabasco. Y ahí llegamos directamente a Palenque. Ahí descansaríamos en Palenque, conoceríamos las ruinas. Y hay dos clases de tours que se pueden hacer ahí. Uno conociendo las ruinas y el otro es conociendo la parte de atrás de las ruinas. Son las arqueológicas suenan mejor. Sí, bueno, son las arqueológicas, pero con la parte selvática, donde sí nos podemos topar con cualquier clase de animales. Muy bonito todo por ahí. ¿Qué más quieres de platicar de allá? No, pues no sé lo que van a hacer. O sea, yo, entiéndeme que yo no haría 900 kilómetros trepar en una motocicleta para ir hasta allá. Tú dime por qué la gente tiene que ir allá, montado en su moto, para hacer qué. Tú, el día que te subas, estoy seguro que no te vas a bajar tan fácilmente. No, 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 me va a quedar petrificada ahí. No, te va a gustar, estoy seguro que te va a gustar. Ajá. El objetivo de este viaje es conocer un poco todo el estado. Es mancharse con un poco de todo el estado, dándole una vuelta completa al estado. No es un viaje de ida y vuelta por el mismo lugar, es un viaje en el cual le das la vuelta. Es como una especie de circuito que vas a hacer por el estado. Sí, porque de ahí uno... Entonces, entras por Palenque, ves la zona arqueológica que no te la acabas. Es verdaderamente hermosísima esta parte de Chiapas. ¿Y luego? Y luego viajaremos hacia el sur, hacia las cascadas de Misoljá y a las cascadas de Agua Azul. En las cascadas de Misoljá, te quiero platicar que hace un par de años que estuvimos por allá, se podía entrar a nadar perfectamente y hoy en día ya está restringido el lugar para un lugar para nadar y otro que uno no puede pasar. Lo cual está bien, por temas de seguridad no tenemos ningún problema. Pero en la parte de Agua Azul, ahí sí es la parte que no me gustó de Chiapas y a lo mejor hasta la evitaría. ¿Por qué? Sí, son muy famosas las lagunas de Agua Azul. Sí, pero hoy en día... La cascada de Agua Azul. Las cascadas. Hoy en día lo que nos dimos cuenta es que está todo muy comercial. Lo que hicieron fue rompieron parte de la cascada o partes de... ¿Cómo se llama? Las caídas de agua. Para hacer caminos y digamos que extraen agua y ponen mangueras a la mitad. Entonces uno quiere, por ejemplo, uno sube, comienza a subir por una vereda y la vereda hoy en día está llena de comercios. Sí, 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 eso sí lo recuerdo. Y no solamente del lado izquierdo donde no hay cascada, sino hoy en día también del lado derecho. Entonces te pierdes todo el atractivo de la cascada. Claro. Y tú quieres adentrarte un poquito y te cobran el peaje por pasar de una cascada a otra. También está prohibido nadar hoy en día en la cascada. No hay forma de pasar porque pusieron una balsa en la cual uno puede pasar sobre la balsa de un lugar a otro y te cobran obviamente para pasar. Entonces todos te lo están haciendo muy... Si quieres pasar, pagas. Y si quieres pasar aquí, pagas. Entonces es increíble porque de por sí pagas dos veces para entrar porque pasas por dos ejidos, pero hoy en día tienes que pagar más por más cosas. Sí, cuando bueno, pues es una belleza natural, ¿no? Sí. Y por naturaleza se debía permitir disfrutar de ella. Y bueno, pues si está viciada visualmente por los puestos, eso es algo que como que a los que buscamos la belleza natural no nos agrada mucho. Igual, pues ponerles por ahí cerquita su mercadito porque también tienen derecho a ganar algo de recursos por el turismo, pero no afectando lo que el turismo quiere ir a ver. Claro. Me parece un buen punto el que tú estás tratando. Me acuerdo muy bien cuando hace tres años atrás también estuve, perdón, dos años atrás estuve por ahí y uno sube 200, 300 metros y hay comercios y después ya no hay. Sí, exactamente, podrías disfrutar porque había un mirador, yo recuerdo bien esa parte donde está el comercio, como una especie como de mirador, bajabas unas escaleritas, había unos cuantos puestos, pero el resto de la cascada estaba libre, estaba bellísima. Claro que en temporada de lluvia no es tampoco el mejor momento para ir porque el agua azul no se ve, se ve café porque está revuelta por la lluvia, ¿no? Sí, pero hoy en día subes todo, todo lo que tienes que subir y está todo lleno de comercios, todo. Qué pena, qué tristeza porque pues sí es una de las cosas. Entonces lo que hicimos fue ir a otros lugares a descubrir nuevos lugares para hacer la ruta. Que Chiapas los tienen, ¿eh? Claro, hay muchísimos, muchísimos. Hace poco platicamos con un operador de allá que tiene una ruta que se llama La Candona Indomable o algo así, que nos habla precisamente de otra zona de Chiapas donde hay lagos, donde hay mucha belleza, que no tiene que ver con esta parte tan conocida y tan comercial, ¿no? Lo que nosotros hicimos ahí fue, en vez de regresarnos por la carretera normal o la carretera federal, preguntamos a los lugartenientes o a todas las personas que están por ahí, si nos recomendaban por algún camino de tierra que nos pueda atravesar por la mitad de la selva y dejarnos en un punto más hacia el sur todavía para llegar a Yaxchilán o Espíritu de Jaguar. ¿Qué cosa más hacemos? Eso sí es. Eso sí es. No hay mejor. Ahí sí son entre. Tratar de llegar a Yaxchilán en moto cuando normalmente, es que no hay camino. No, pero sí es. Ocoragua. Sí, pero llegas a Escudo Jaguar. Escudo Jaguar, que es una de estas de este. Fronterizo, ¿cómo se llama? Sí, está en frontera con Guatemala. Está en la reserva de la biosfera de los Montes Azules. Y está a la orilla del río. Y entonces te llevan en sus pangas, en sus lanchas, a la entrada de esta zona arqueológica que es espectacular. Sí. Y que solamente puedes llegar por agua o por aire. No hay carretera. No hay otra forma. ¿Y la encontraste? ¿Encontraste la forma de llegar? A Yaxchilán no, pero sí a Escudo Jaguar. Escudo Jaguar. Sí, lo hicimos de una forma por terracería. Todas las personas de ahí nos recomendaban no ir porque hay muchos asaltos y hay muchos problemas de inseguridad. Sin embargo, nosotros conforme nos estábamos metiendo, nos sentíamos hasta más seguros de alejarnos de las carreteras. Y los pequeños poblados nos recibían muy bien. Cuando veían la moto y nos bajábamos a tomar agua y platicábamos con las personas de ahí, nos decían que ya es un lugar seguro estar por ahí. Ya no hay problemas de guerrillas, ya no hay problemas de asaltos. Entre ellos mismos están cuidando toda esta clase de cosas. Justamente lo que nos decía, fíjate que mañana vamos a platicar con él nuevamente, nuestros amigos que nos quieran escuchar mañana domingo en Imágenes del Turismo. Tenemos una entrevista con esta persona que justamente nos habla de esta zona, de la zona Lacandona, donde sí se ha tenido el cuidado porque estas comunidades que fueron, pues empezaban por ahí por Ococingo, que fueron pues la zona básicamente de la guerrilla, ahora están volcándose hacia el turismo para tener pues ingresos y tener parte de activación de su economía a través de este tema, ¿no?, del turismo. Así es, entonces nos iban recibiendo, digamos que de las partes más bonitas del viaje, porque uno se adentra dentro de la ciudad, ya no hay cables de luz, ya no hay ninguna clase de energía por ninguna parte, y descubrir caminos nuevos, hacer caminos, es muy bonito. Muy bonito, y así es como llegamos a... ¿Y qué tal la comida? Bueno, ¿de qué quieres que te platique? Ay, no, bueno, de todo, cuéntamelo todo, la sopa de pan, los tamales de pola, de hojas, santa, de chipín... El tamal es increíble, increíble. Es una de mis comidas favoritas. Aquí en el distrito de Feral tú te comes un tamal y es un cacho de masa con una tirita de pollo o algo, ese es todo lo contrario, es un cachito de masa y todo lo demás es... Es el relleno, lo hacen maravilloso. Es muy bonito. El café, las galletas, los buñuelos, los curtidos, las frutas en curtido, que las curten en alcohol, este... Y en las, ¿cómo se llama? En los vidrios. En unas como vitroleros, ¿no? No, una cosa maravillosa. El tener contacto con la cultura chiapaneca nos permite realmente disfrutar de una forma de vida muy auténtica, que siguen teniendo más allá de que los avasalle la vida diaria. Tienen internet, tienen celulares, tienen toda la forma de comunicarse, pero siguen manteniendo sus tradiciones. Me encantan los tejidos de cintura que hacen las mujeres. Ahorita que mencionas, por ejemplo, la parte de las tradiciones, entramos a una población cerca de las nubes. ¡Ah, las nubes! ¿Qué tal? ¡No, hombre! ¡Qué lugar tan espectacular! Es increíble. Y en este lugar lo que más me llamó la atención, o nos llamó la atención, es de que hay horarios. No puedes andar después de las 10 de la noche. Y no se vende alcohol en esta pequeña comunidad. Y entonces eso hace... te da seguridad. Te da bien entender que esta parte está cuidada y se cuidan entre ellos para no ocasionar robos, no tener problemas de alcoholismo, no tener problemas de drogas. Y eso lo comparten hacia las otras personas que visitan el lugar. Y es algo muy bueno. Es algo muy bueno que... Este lugar de las nubes se llama las nubes porque hay una serie de cascadas también que caen con tanta fuerza que levantan una brisa que hace que haya nubes. Así es. No es que esté tan alto. Sí está alto, pero el nombre viene por la brisa, ¿no? De estas cascadas. Sí, es un conjunto de cascadas que el color... Es espectacular. El color y uno se puede meter a nadar y hay unos miradores increíbles que puedes ver todo, todo. Y hay unas cabañas, ¿no? Ecológicas que están... Sí, están dentro de... Y que pertenecen a un grupo de lacandones que son atendidas por una comunidad, ¿no? Nosotros optamos por quedarnos afuera, fuera de estas cabañas, en una casa de dovicencia, así se llama. Es una persona que antes se dedicaba a cosechar, bueno, hacía todo lo que viene siendo café. Y hoy en día se dedica al ganado. Entonces, es bonito platicar con todo esto. Claro. No, bueno, tú y yo aquí ya nos fuimos, nos remontamos, el tiempo se nos está acabando. Pero, a ver, ¿dónde concluye este circuito rápidamente? San Cristóbal de las Casas. No, bueno. Obviamente. Bueno, es la cereza del pastel. Obviamente. La joya de la corona chiapánica es San Cristóbal de las Casas. Sí. Es un lugar verdaderamente mágico, con una energía especial, con una luz maravillosa. Ves toda clase de personas y toda clase de culturas en un mismo lugar. Uno puede ir, por ejemplo, al zoológico, al Somart, que está, bueno, cerca, en Tuxtla. Y vemos también indígenas caminando dentro del zoológico. Y es interesante ver cómo los indígenas se meten dentro de las urbes. Y así como también nosotros vamos a las selvas a visitarnos. Claro, hay una interacción entre todas las culturas en Chiapas. Pues Chiapas, no te lo acabas. Tienes que ir. Tienes que ir. No, no, vamos a ir y el objetivo de Discobermos dos es que vamos a organizar, o estamos organizando ya un viaje. ¿Para cuándo tienes planeado el viaje para nuestros amigos aventureros que quieran hacer? Este va a ser en septiembre, en el mes de septiembre. Ya no llueve tanto. Sí, hay un poquito de lluvia, pero es parte de la aventura. Sí. Es parte de la aventura y uno lo tiene que vivir. Y Orán, qué bueno que existe gente como tú, que le gusta vivir esas aventuras. Ahí vienes y me la cuentas. Claro que sí. Desde aquí te la voy a escuchar atentamente. Muchas gracias. Tenemos una más en Estados Unidos. Espera, espera. Eso sí, tienes una más en Estados Unidos, pero ya lo que no tenemos es mucho tiempo. Te digo rapidísimo. A ver, dímela rápido. Ok, nos vamos el próximo miércoles en la noche a hacer un rally. Y nos vamos directamente de aquí a Austin. Es un viaje de menos de 24 horas. Tienes que ser 1610 kilómetros. De esos que no te gustan, de los que dices para qué y por qué. ¿Qué estás loco? Es de resistencia nada más. Y ahí en Estados Unidos vamos al ROT, los de Custom Rock, que es un lugar en Austin donde nos reunimos con muchos motociclistas del sureste de Estados Unidos para convivir y pasarnos a todos muy bien. Perfecto. Muy bien, Laura, pues te agradezco muchísimo. Tienes por ahí unas camisetas, ¿no?, para nuestros amigos. Sí, así es. Traje 10 playeras para toda la audiencia que quiera participar en el concurso que tú quieras mencionar. Bueno, pues a ver, vamos a pedirle a nuestros amigos nada más que nos mencionen tres de los lugares que mencionaste ahora que hiciste en Chiapas. Ok. Y pues les regalamos la camiseta. Perfecto. Laura, muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio y, pues bueno, nos vemos pronto en otra nueva edición más. Perfecto. Muy bien, vámonos rápidamente a un corte y regresamos. Estás escuchando Imágenes del Turismo.